Natalio Demachi, felicitaciones, primera victoria en la clase 1, habías quedado con un sprint cuando arrancaste y ahora se logra esta primera victoria de final, imagino que una alegría muy grande. Sí, la verdad, una alegría que nadie se imagina, estamos acá, logramos ganar una carrera, muy conforme. Por ahí medio agitado por el podio que estuvo Bravo, pero bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están, a toda la gente, al equipo del Chule, a Toto, Colin, que la verdad está en todo, a Enrique Busto, y bueno, a toda la gente de Uruguay, de San José, que me da una mano, muy agradecido. Natalio, comentame un poco cómo fue la carrera, porque te escapaste rápido y tuviste que solamente resolver un auto de seguridad. Sí, la verdad que me escapé, por ahí salió el auto de seguridad y nos dio un poco de rabia, habíamos hecho una buena diferencia y bueno, logramos hacerla de vuelta, así que muy contentos. Pudimos hacer una diferencia con Luca, por ahí veníamos tranquilos, clasificando, logramos escaparnos, que eso te da una tranquilidad muy grande. ¿Cuál fue la fortaleza del FIAD a lo largo de todo el fin de semana? La fortaleza fueron los chicos, el ánimo que tiene la gente de San José y Enrique Busto es muy grande, así que esto es todo eso. Ahora, más allá de cómo se está en el campeonato, se suma como para aprenderse. ¿Cuáles son los objetivos para la segunda mitad de año? Y yo vengo toda la carrera a hacer lo mismo, así que por ahí no se da, por ahí sí, todos queremos lo mismo, todos queremos ganar. Me voy muy feliz porque quién lo es feliz ganando. Natalio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias a vos que siempre estás y a toda la gente de la radio.